Entrando ya al mundo de la farándula urbana, la música, la tiradera y todo lo que pasa aquí en República Dominicana con la música y es que el talento, el talento de 100, el alfa tiene, el talento 100, ¿cómo es? El talento de 100, el alfa tiene 0 y dice moza la para. Ajá. Como que tú no pusiste los puntos y la para. El talento de 100, o sea, de 100, el alfa tiene 0, dice moza la para. Así es divertido, ok. Veamos las declaraciones de esa entrevista a Mozart. Y de talento a talento, tú y él. No, 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 100 a 0. Alfa versus Mozart, de talento. 100 a 0. O sea, él no tiene, no te llega a nivel de talento en nada. No, el alfa no tiene talento. Mozart. Mozart. Bueno, todo el que hace arte y hace música y tiene éxito, yo entiendo que tiene talento. El alfa, aunque muchos de esos raperos como Mozart, la para, la piconsciente, tiene la verdad que, que tienen su cultura a nivel de rap y del hip hop, entiendan que el alfa por hacer dembow no tiene talento, el alfa lo ha hecho y ha llevado el dembow a nivel internacional. Entonces, yo entiendo y éxito, entonces, lo que hace, yo entiendo que tiene su talento, o sea, algún talento tiene que tener, que ellos consideren que no tiene el talento de rapeo como Mozart, la para quizá, pero tiene su talento, ¿me entiendes? Tiene su talento de entretener al público, de cantar, tiene, tiene el talento del del titaje, ¿me entiendes? Porque mira cómo lo tiene el alfa, haciendo contenido, tigre que estaban abatidos, que Mozart, es medio y de todo Mozart, lo apoyamos muy duro, la, 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 la tiradera, nos curamos pila, pero tú estás claro, Mozart, que tú eres un TVT, ¿me entiendes? Y está, y está resucitando ahora. Mozart dice en la entrevista que esa tiradera al alfa fue motivo de mucha puya durante varios años, o sea, no tanto ahora, sino de, estamos hablando de 2017, 2018, en varios temas de éxito del alfa, donde él se la dejó caer, y Mozart supuestamente se quedaba tranquilo, y que esa tiradera que ya directa que le hizo Mozart al alfa, directamente, o sea, declarado que para ti, eh, fue producto de, de todas esas puyas y todo eso, según dice Mozart, y que él decidió tirar ahora, y desahogarse, ¿me entiendes? Y obviamente, él, le, 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 le suma muchísimo, pero, obviamente, ellos están montados en una ola, y no defendiendo al alfa tampoco, porque el alfa, también, tú tú sabes, porque nosotros tenemos, no somos de, que de bando de que no yo soy de la alfa ni de moza moza te lo queríamos ver en esto realmente en youtube acuérdense mozart hace tiempo lo queríamos ver en esto villalona hace tiempo queríamos ver a moza en esta guerra y bala porque tú sabes que moza fue un artista que fue que ha sido grande tiene su trayectoria tiene su respeto y luego de moza lo demostra grabamos vamos a ver qué pasa el api también está por responder y el alfa lo tiene todo esto ellos aunque ellos digan lo contrario la alfa lo tiene todo esto yo trabajando claro es que es una realidad que el alfa independientemente de su estilo de sus canciones que algunas yo no las puedo pasar porque son demasiado fuertes no hay que una realidad lo que dice moza en la tiradera me gustó que la alfa tráeme cucharita sazón y baila y mira cómo hacemos lo que tú haces pero él tiene el talento para ser y a la gente le gusta también es un talento el alfa el agua tiene un estilo y un talento que lo ha desarrollado y no ha apuntado a él es difícil decir artista pero a lo que soy el hombre el alfa está por lo que es él y por todo el trabajo que ha hecho y por todo el nivel que ha llegado ha sido inteligente también es un negocio no negocio también porque yo lo que para abrir también no exacto no yo lo que pasa y ya yo lo entiendo a los porque al alfa lo que pasa que estos tigres moza el lápiz tigre son tigres que ellos se autos autos se la dan entonces se limitan en muchas cosas tú sabes si eso lo vi yo en un comentario que el alfa mismo se lo dijo de un artista que él dijo no fulano le ofrecieron concierto y él no lo cogió digo porque porque no le cumplieron con alguna cosita que quería entonces el alfa un artista que se atreve a todo entonces yo entiendo que esto está moza por ejemplo no ha llegado quizá lejos porque hace según él siente que te siente se sintió que tenía un nivel y en ese momento y se limitó a muchas cosas no totales que yo voy a cantar y tú sabes son cosas que van bajando porque si tú no le das contenido a tu público es así eso de verdad porque el alfa también ha sido como tú dices porque la vez para coger todos los rebotes y que ha sido versátil porque o sea cantó una bachata con camino en estos días se ha metido con cada vídeo una canción que aunque no llegó pero se metió con cada vídeo y la canción que ahora tiene de sana sana culito de rana esa canción ahí estamos ahí está la prometido si no se habla del alfa pero está ahí metido está generando el alfa sabe del negocio me entiende el alfa es un tigre que deseo visionar visionario quizás no tiene el talento que yo tienen pero tiene su talento para muchas cosas me entienden a nivel de la música le ha pasado el rolo mucho de ellos o sea un tipo que no tenga el resultado que yo tengo no puede venir más decir que yo no que yo no estoy de nada porque que no te den a usted usted que te ha quedado entiendo digo yo me entiende nadie puede venir me decir que yo creo que yo creo que yo no tengo el talento si soy yo y que estoy sentado en la silla no usted en su casa porque usted no está aquí entonces si tiene un talento es así pero no entendemos vamos a estar buscando vamos a estar buscando su lado yo creo que vamos a en este en esta parte pues puede hablar tú sabes así porque él es que como ya el tiro esa canción y le dio tú sabes tiene el chance de no se tiene la ventaja tiene la cancha de su lado para decir todo lo que quiera ahora cuando venga la alfa y le dé su respuesta y si la respuesta es superable a la que le hizo se la moza va a tener que quedarse callado no puede decir que no que no puede patalear moza no va a poder patalear y está claro que como dijimos antes de ayer creo que tienen programas que el que le quiera tiramos a tiene muchos recursos para tirarle por todo el dios mío y venenoso que hay de moza pero vamos a ver ese filtro de que su puerta no se importa tiradera desde la alba vamos a ver con que viene el alfa el alfa en cualquier rato sorprende a su gente con la respuesta a estos tigres aunque estamos esperando la de lápiz yo quiero escuchar no queremos conferencia por la de y no hay una a las 7 si hay una a las 7 hoy no me acuerdo bueno después revisó el teléfono pero no sé cómo se llama la de hoy pero es una conferencia educativa para allá entonces